Pues el día de hoy en Mujeres de Verdad tengo a una invitada muy especial, Marta Patricia Espinoza, eso suena tan formal, ¿no? Es mi suegra, mi suegra Patti. Entonces está más relajado en Patti. Y quería hacer este capítulo con ella porque me encanta como toda esa variedad que existe en las mujeres que somos de carne y hueso, y me refiero a no bloggers, no publicidad pagada de cosas, en cuáles son los cuidados. Y también porque como su hija Andrea, que ustedes tal vez vieron ese video, Patti tiene una manera de delinearse muy Patti. Se llama el delineado Patti. Yo hasta traje mis productos para que cuando lleguemos a ese punto del video aprenda yo el delineado Patti y ustedes también lo puedan aprender. Entonces, Patti, bienvenida a Welcome. Gracias. Vamos a empezar con lo primero. Aquí están todos los productos que usas. Ajá. Eres minimalista. Totalmente. ¿Verdad? Desde siempre. En todos los aspectos. Sí, desde siempre. Y además vives en un clima como bien extremo porque hace muchísimo calor en Mexicali en los veranos. Ajá. O en el invierno muy frío. Ajá, pero seco. Pero seco siempre. Siempre seco. Entonces, ¿tu piel es seca? Es seca. ¿Siempre? Siempre. ¿O sí sientes un cambio de verano a invierno en la textura de tu piel? Sudo muchísimo. Sí, tengo que usar una crema un poquito más ligerita. Pero sí, mi piel en general así es seca. O sea, más o menos como así como le hacen con la ropa que guardan el clóset de verano y sacan la ropa del invierno. Totalmente. ¿Lo mismo haces con tu piel? Sí. Como que tienes dos. Sí, puede ser. Ajá. Entonces, ¿este régimen es la versión verano? Este es verano. Ok. Estamos en video número uno, versión verano, la piel de pati. Así es. Primer producto. Bueno, como uso un rímel waterproof porque mis pestañas son muy láceas y no se me rizan. Si me pongo de cualquier otro rímel, entonces uso este desmaquillante. Ok. Solamente para mis pestañas. Entonces, este es bifásico. Exacto. ¿No? Porque bifásico es cuando tiene agua y aceite. Agüita y aceite. Y funciona para las fórmulas waterproof porque las fórmulas waterproof te dejan unas pestañas espectaculares, pero no se quitan con agüita y jabón. Entonces, es una pesadilla. Exacto. Y no se salten el paso de quitárselo porque si se duermen con ese producto, les puede romper las pestañas, tirar las pestañas, se caen. Ah, exacto. Esta es una marca que se llama Sura. ¿Y de dónde salió Sura? Este es de Mexicali. Ah, es una marca de producción local. Exacto. Y por lo que veo, muy artesanal. Agua, aceite de almendras, aceite de ricino, que siempre dicen que el aceite de ricino es lo que más te ayuda para las pestañas. Para el crecimiento, así es. Es tocoferol, aceite esencial de lavanda y geranio. Entonces, ¿esto es lo primero que te pones? Eso es lo primero. O sea, te hago aquí. Ajá. Te desmaquillas. Ok. Ya que me desmaquillé, me llevo este limpiador facial, limpiador facial nutritivo, dice, y entonces me enjuago como una espumita. Ok. Me hago una espumita y me enjuago mi cara. Ok. Este también, súper artesanal. Jabón líquido, agua de rosas, aceite de almendras, glicerina vegetal, aceite esencial de rosas, geranio y lavanda. Esto es, o sea, me llama la atención que uses productos tan naturales. Dice natural 100%, por los ingredientes a mí ya lo vimos. ¿Siempre has usado productos naturales? No siempre, no siempre, pero siento que esto me ha caído muy bien. Entonces, lo adopté. Este, ahora en el verano, que es fresco, pues vamos a ver en el invierno qué haré. Ah, ok, ok. O sea, esto es como más o menos una rutina medio nueva. Exacto. De unos meses para acá. Exactamente. Y como que más o menos, después de usar un producto, ¿cuánto tiempo le das para...? Le doy como un mes. Como para ver si sí o si mejor va, no sirvió. Ajá, si me gustó, si vi algo mejor en mi cara, o si no se me secó más, ¿sí? Y luego se siente como cartonada cuando no te funciona algo, ¿no? O que te lavas con algún limpiador y sientes la cara estiradísima. Sí, no, no. Pero sí es importante, como que siempre dicen como un mes o seis semanas para saber si algo está sirviendo, porque la gente luego es muy impaciente. Sí, quieres a la semana saber. No quede así, aquí decía antiarrugas y no estoy así. O les pasa mucho, sobre todo a la gente que tiene acné, con las curas de acné, como que dicen, ¿por qué sigo teniendo acné? Llevo cuatro días usando este producto y pues... Nada es mágico, ¿no? Entonces, te lavas la cara, la marca también vieron que es Zura. Exacto. Ah, hay que investigar más de esa marca. En la noche uso este suero nutritivo, en la noche solamente. ¿Por qué es muy grasoso? Porque es grasoso, ajá. Tiene varios aceites. Ok. Ya que me lavé, me pongo en mi suerito y ya. ¿Y cuál es tu técnica? ¿Tienes así como de esos de, o sea... Te, me pongo unas gotitas. Yoga para la cara. Me hago así y ya. Me lo dejo como aceitosito. Ok. Se ve mi cara. Pero a los cinco minutos ya no tengo. O sea, me absorbe la piel muy bien. Aparte, no te vas a poner maquillaje encima, entonces aunque quedara aceitoso, está bien. Y amanezco muy rico. No amanezco deshidratada en mi cara. Y no amaneces grasosa tampoco. Y no amanezco grasosa. ¿Y te lo pones también en la zona de los ojos? Me lo pongo aquí, sí, poquito. Sí. Porque además, como es natural, o sea, muchas veces los productos que son como un poquito más químicos, te dicen que no los uses en la zona de los ojos porque te pueden irritar, ¿no? Exacto. Pero este, ahí les voy. Primero, la promesa. Regenerar la piel deshidratada o dañada por el sol. O sea, toda. Mexicali. Mexicali, Playa del Carmen, el Caribe. Disminuye la inflamación, reduce las arrugas, ayuda a eliminar manchas en la piel, retrasa el envejecimiento. Suena bien para ti. Sí me la están vendiendo. Y entonces, mantequilla de jojoba, extracto de caléndula, aceite de rosa mosqueta, que también es como esos ingredientes de todos los tiempos para las manchas. Que siempre se ha usado. Siempre. Como que las abuelas tenían su rosa mosqueta, ¿no? Aceite de argán, aceite esencial de limón, manzanilla, lavanda y geranio. Entonces, te dicen que lo uses de noche también. Y también es de surah. ¿Dónde se consiguen los productos de surah, por cierto? Esto los podemos conseguir en la tiendita naturista en Mexicali. O sea, la gente que viva en Mexicali, métanse a dónde? A Facebook. A Facebook. Y vende. Puede ser la tiendita naturista. O en Instagram también tiene. Ok. Luego, este entonces fue de noche. Este fue de noche. ¿Y si fuera de día? De día. Yo uso este porque tiene vitamina C. Entonces, la vitamina C igual y sirve en la mañana. O sirve para la piel. Ajá. Me meto a bañar, me limpio mi carita, luego me pongo este. Agüita y con jabón. Con agüita y con jabón. Y luego uso esta. Encima. Este primero. Este es el suero. Se llama Glow Vitamin C and Magnesium. Este no es de la misma marca. Este no es de la misma marca. Este es de la Marshalls. Sí. Y entonces, la diferencia como de los sueritos y las cremas es que los sueros son como bien ligeritos. Exacto. Y ya encima te puedes poner la crema. ¿No? Unas gotitas y. Y ya. Tan, tan. ¿Este te está gustando? Ese me gusta, sí me gusta. De hecho, por ahí dice creo. ¿Dónde? Que puedes usarlo sin cremitas. Nada más ese suerito. Nada más. Depende cómo sientas la piel. Así es. ¿No? Ajá. Igual y para la gente que tiene la piel un poco más grasa o más mixta, podría ser suficiente. Solo eso. Y luego ya encima la crema. Exacto. ¿Te gustan a ti los productos de super o de farmacia? De super no tanto, ¿eh? Porque luego pues dice así como que la maravilla del mundo y esto y luego lo usa así. Sientes que no te rejuveneció. A lo mejor por mi piel, por mi tipo de piel que es seco. Entonces no cualquier producto me puede servir. Ok. Pero de farmacia, lo que pasa es que también como Mexicali está justo en la frontera. Así es. Ustedes tienen acceso a todas esas, este, a los drugstores. Que se llaman, que no son como tal farmacias, pero que tienen. Pues escoger ahí. Y ahí hay bueno. Luego no sabes ni qué, porque, ay, de tanto. Sí. Bueno, pero la recomendación a veces es buena, ¿no? De quien está ahí. Sí, de quien está ahí. Exacto. Eso envidió mucho de la gente que vive en frontera. Sí. Pero ese es otro video para otro día. Y entonces después de eso, esta es la crema de día. La cremita de día. Esta dice con colágeno, elastina enriquecida con aceite de argán. Y lo que decías de esta es que la sientes un poco grasosita, ¿no? Exacto. A ver. Este sí es de la marca Sura. Que igual a lo mejor esa la puedo usar en el invierno por grasosita. Es que tiene muchos aceites esenciales. Toda esa marca, por lo que vimos. Exacto. Y huele muy, muy delicioso. Delicioso. Pero no está... Sí, mira, mi piel luego se la absorbe. Eso es lo que me ha gustado de este producto. Que me lo pongo y al ratito ya no tengo la cara aceitosa, pero me queda rica. O sea, como que te puedes poner la crema y luego te vas a hacer algo de que el café y regresas o cuál sería tu rutina. Así es. ¡Ah! La descubriste. Lo que pasa es que he estado en tu casa una o dos veces. Muy bien. Y ya sabes que es el cafecito. Ajá. Pero es que es un buen método, ¿no? Como que lo que se absorbe algo, yo así le hago como que me... En lo que el suero, la crema, voy y escojo mi ropa, me he visto y ya regreso y el sunblock y lo voy a... Exacto. ¿No? Como que vas encontrando así tus... Poco a poquito. Exacto. Y luego pasamos a la parte del make-up. Y luego me pongo este bloqueador. Tiene colorcito, que de hecho está oscurito el bloqueador, pero el color, pero... ¿No te importa? No se me nota tanto. Porque tal vez es muy delgadito. Sí, sí. Muy sheer. Entonces, mira, me pongo que igual le da a mi color de piel. Ajá. El protector. Pero, ¿y ese producto sabes si existe en otros colores? ¿O solo tú lo agarraste de ese color? ¿Sabes qué? Cuando me fui a dar un facial que me regalaron con un... Este... ¿Una cosmetóloga? Sí. Entonces me puso un... Este. No sé si este color. Y le dije, ah, pues dame el protector solar. Y me fui a mi casa. Y hasta el otro día, abrí, desbaraté todo. Y luego lo vi. ¡Ay, qué negro! Dije, qué oscuro. Pero me lo puse y dije, bueno. Pero él no se te ve oscuro porque así... Por cierto, se llama Leobond Paris. Triple Protection Blemish Balm. Y tiene factor solar del 36. Lo cual es un número simpaticísimo. Sí. Que yo nunca había visto. Ni 30, ni 50. No, como que... Hay que ponerle una media. Va, ni tú ni yo. 36. Pero lo que me llama la atención es que dice que es como para pieles con acné o irritadas o problemas que se enroje. Ajá. Entonces... Mira, este es el color obscurito. Sí está obscurito. Sí, ¿verdad? ¿No? Pero a ti no se te ve oscuro. No, no se me ve. Igual le da el color de mi piel. A ver. Sí, yo creo que también por traslúcido. Ajá. Como que es como un bloqueador BB Cream. Entonces como lo desbarate ya todo el empaque... Ya no te quedaba de otra. Pues dije, ya no voy a ir a reclamar. Pero cuando me lo cabe, voy a ir y le voy a decir, a ver. Este, tienes otro tono y el tipo de piel. Claro. Porque ella me lo puso, pues. Y si era este mismo. Y era este, según yo. Ajá. A lo mejor y no era. Y confié en ella cuando me lo dio. Pero no vas a tener problemas de acné. Jamás. Exacto. Entonces todo bien. Así es. Eso pasa un montón. Y por ejemplo, hablando de frontera, como que en Estados Unidos, por ejemplo, en Sephora o en las drugstores, llegas a tu casa. Lo puedes hasta usar así completamente abierto. Y después dices, no, no me gustó o me secó. Y lo cambias. O era el tono equivocado tal. Y entonces vas y lo cambias. Este, en México no. En México como que ya fue. Ya abriste el paquete, lo siento mucho. Es tuyo, es tu responsabilidad. Que tiene sus pros y sus contras. Porque de aquel lado está padre que si te equivocaste por alguna razón lo puedas entregar y ni te preguntan. Pero por el otro lado como que fomenta mucho el consumismo. Pues sí. Porque la gente no se pija porque dice, ah, pues lo puedo regresar. Igual y no cambia. Y como son productos cosméticos, obvio no los pueden volver a poner a la venta. Entonces eso es basura. Sí, desperdicio. Entonces es como lo menos ecológico. Pues es cultura del consumismo. Pero para el consumidor. Pues está requete bien. Sería padre. Sí, está muy bien. Bueno. Luego uso un correctorcito para mis ojeras. Que siento que este está muy blanco. Pero bueno. O sea, tú estás en medio de estos tonos, Pati. ¿Verdad? Ok. ¿Y ese por qué terminó estando muy blanco? ¿Cuál es la historia atrás del que está? Resulta que fui a, ya no tenía este, entonces fui a buscar uno y no había la marca que andaba buscando. ¿A dónde la fuiste a buscar? En Mexicali, en la Dax. Ajá. Entonces, pues ya vi, vi, vi tonos y todo. Dije, pues a lo mejor este. Ya me lo llevé y luego que me lo pongo. Oh, está muy blanco. Este CoverGirl Clean Mate Concealer. Pero fuera del tema del color, ¿el producto te gusta? El producto me gusta, sí. ¿O no te cambió la vida? Hay un, no, no. No es así como que digas, wow, está lo máximo. Pero no se te agrieta. No. Eso es importante. Porque la mayoría, la mayoría luego sí. No te ha pasado, te pones el corrector y le haces así. Ajá. Y luego cuando te ves en el espejo está horrendo así. Igual y no me pongo tanto. No. Digo, soy como exagerada en el maquillaje y no me gusta maquillarme tanto. Luego, pues me pinto un poquito la ceja porque está muy ralita. Y ahora que está tan de moda hacerse el microblading y así, ¿se te antoja o le sacas? Sí, se me antoja, sí. Sí. Sí, necesito pensar en quién. Eso es muy importante. Que sea un experto porque no quiero que me dejen así dos. No, y sí pasa. Sí. Sí pasa que luego ves gente que dice eso. Y luego esto no se quita en tres días, ¿no? Si no te gustó. No. Entonces sí, ya me recomendaron a un chavo allá en Mexicali. ¿Lo estás analizando? Entonces estoy viendo su Instagram. A ver qué hace, a ver si me gusta. Lo estás espiando. Lo estoy espiando. Esa es la mejor carta de recomendación en estos tiempos. Cuando alguien te recomienda un servicio sobre todo y de belleza, pues espíalos en línea. Porque tengo ceja, ¿no? Es así como que no tengo nada. No, se tiene. Y tus hijos tienen. Y mis hijos tienen, sí, bastante. O sea, entonces sí necesito pues alguien que no me va a dejar así como dos gusanos. Y tú cuando estabas muy jovencita, ¿tenías ceja como la Andrea? No, no tanto. ¿Nunca? No, nunca fui tan abundante mi ceja, pero no tan ralita como está ahora. ¿Pero sientes que está ralita porque la depilaste por muchos años? Quizás sí, fíjate. ¿O por qué será? Este, sí, a lo mejor eso fue. Porque hay como toda esa generación donde estuvo de moda la ceja muy delgada. La cejita. Ajá. Y porque la vida es injusta, te depilas el sope toda tu vida y te sigue creciendo intacta. Te sigue saliendo. Pero aquí, no. Aquí no. Sí, es como injusta, como haces tú. Bueno, me quito un poquito. ¿Viste que no me pinté tanto? No. Como que yo en mi acá digo ya. Ya, ya, me pasé. Suficiente. Estoy en Frida Kahlo. Bueno, a lo mejor y si fuera alguna fiestita o algo me pinto, me maquillo un poquito más. O como que de noche. Ajá. Ok. Entonces sigue mi delineado. Espérame, espérame, espérame. Estoy lista. ¿Qué va a pasar con este delineado? Yo uso generalmente el azul o el grisecito, cualquiera de los grisecitos. A ver, enséñanos. Ahorita voy a hacer el... ¿Vas a usar el azul? El azul. Ok. Ok. Yo agarro poquito. Espérame, ¿yo qué color voy a usar? Voy a usar el... ...vinito. Ok. Te voy a seguir. Aunque ya vi que tu brochita es plana. La mía, ajá. Y la mía es circular. Pero a ver si eso no afecta a mi resultado. Ok. Y luego... Entonces empiezo de abajo. Ah, pero lo jalas desde afuera. De afuera para adentro. Ok, ok. Got it. Pero es como siguiendo la línea natural del ojo. Y le subo poquito. ¿Viste? Para arriba. Ajá. Así como tú. Pero como que te lo pones en realidad en la esquinita y lo que va para acá solo es lo que queda en la rucha. Solito. No le echo más. Ok. Y luego... ¿Sí? ¿Ahí va? Y ya me pongo arriba. Como que relleno ese huequito que dejé para arriba. Ajá. Lo relleno. And that's it. Ok. Pero tampoco te vas hasta adentro. No. Así como... Casi a la mitad. ¿Esta técnica de dónde la sacaste? Siempre me ha gustado enlinearme el ojo. Entonces, entre que le delineaba todo, que mejor acá, que sí, pues terminé aquí. Como que probaste muchas técnicas hasta que llegaste a esto. Me gustó este al final, ¿no? Sí. Es que además casi no se usa este. Están muy de moda desde hace mucho los delineadores líquidos. Ajá. Y entonces... Pero es un delineado mucho más definido. Y entonces te da completamente... A mí no me gusta porque si me delineo líquido, siento que debería ser la única... La sola línea arriba. Pero yo siento que aquí necesito yo algo aquí abajito. Como que para terminar la mirada. Ajá. O sea, de profundizar. Para que no sea mi ojo tan pelón. Pues a mí no me quedó como a ti. Siento que algo de mi técnica está fallando. Como que... A lo mejor necesitas practicarlo. Oye, lo voy a practicar. Me voy a poner la fila. Ajá. No me voy tan adentro. ¿Viste? Nomás es hasta aquí. Ajá. Me estoy yendo muy adentro, equipo. Y arriba igual. No te vas tan adentro. Solo como tres cuartos. Ok. O un cuarto, más bien, ¿no? Ok. Un cuarto. Lo bonito de esto es que como que se ve muy... O sea, maquillado, pero no tan... Sí, pues no tan definido. Solo le da esa profundidad. Pues yo quedé chueca. Voy a practicar. Pero ya vi que me quedó mejor este ojo que este, porque este me quedó muy con línea. ¿Qué hice? Sí, ¿no? Como que este quedó muy claro ahí. Este es más bien como difuminado el mío, ¿no? Le voy a echar la culpa a mi brocha. Porque pues... Porque sí. Pero pues ahí está la onda. Y entonces, ¿siempre usas los mismos colores? Casi siempre uso... ¿O esto funciona para todo? Este... Sí, el azulito. Me encanta el azul. Grises. Y a veces café. El café siento como que me veo más pálida con los tonos cafés en mi cara. Pero es que el azul le da un toque muy bonito. Sí, así como que te da vida, ¿no? Como que te da un pop de color. Sí. Exacto. ¡Oh! Entonces este delineado oficialmente en este canal se llama el delineado Pachi. Ajá. Anoten. Que te diste mucho delineado para adentro. Me di demasiado, ¿verdad? Voy a poder seguir diciendo tu yerna. ¡Claro! ¿Se dice yerna? Sí, ¿no? Tu nuera. Tu nuera. ¿Qué es el yerna? El yerno. Ah, el yerno. Ah, ya vi lo que hice. Yo me fui demasiado para acá. Ajá, exacto. No tiene que ser tan. Ok, ok. Got it. Así como que te maquillaste, pero no tanto. Pero no realmente. Ok. Y luego ya te enchinas. Al final, me rizo la pestaña que tengo que durar como una hora. Porque mi pestaña, porque mi pestaña es la ciela, 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 ciela. Digo, un día se la van a llevar toda en la pestaña. Y entonces, ¿qué rímel usas? Uso un rímel de Maybelline. ¿Siempre el mismo? Sí, de waterproof. O sea, en México. Porque ya he utilizado, utilicé uno de, ¿qué marca era? Ay, no me acuerdo. Covergirl. No. ¿No era el famoso ese rosa con tapita verde? Ese lo usé también mucho tiempo. Ese creo que toda persona del planeta. Lo ya no me gustó. Yo creo que cambiaron de fórmula. Algo pasó. No sé. Ahí está. Yo ahorita estoy usando este de MAC, que se llama Up for Everything Lash. Y está bueno, pero es una flojera quitártelo. Ay, sí. Pero en este calor es el único que me aguanta. Exacto. A ti también te pasa eso si no usaras de... Sí, me dejan la suerte. Y aquí con esta humedad, ni el rizador funciona, ¿eh? Bueno. Ni mi enchinador. Pero, ¿qué tal el cabello si te lo enchinas? El cabello, sí. Porque volvemos a lo mismo de que la vida es injusta. Bueno. ¿Y luego la boca? Y al final me encantan estos tonitos a mí. Que son como rojos, pero quemados. Ajá. ¿No? No café, no rojo. Sí, en medio de los dos. Pero nunca nacarados, nunca brillosos, ¿verdad? No, con el nacarado me veo la más pálida, enferma del mundo. ¿Por qué? No me gusta como se me ve mi cara sin tono, no sé. No me gusta. ¿Sientes que de plano no? No. Oye, pero para eso yo tengo una duda. ¿Y el rubor? Ay, casi no uso. No, te lo pregunto porque como ya me dijiste, de lo de los ojos que luego te ves muy pálida. Y de lo de los labios que te ves muy pálida. No quiero ser metiche. Si esta es tu rutina, te sumo mucho. Me hace falta, ¿verdad? Un rubor. Pues tal vez no te sentirías tan pálida. Quizás. Si usaras rubor. Sí. Just saying. Lo tomaré en cuenta. En una de esas podría ser. Pero este tipo como de color de labios, como más cafecito, también funciona súper bien con tu tono de piel. A lo mejor por eso le da. Exacto, porque la gente siempre es como de las preguntas más constantes, ¿no? Como que, ¿cómo sé qué tono me da? Y es como los mismos tonos que tengas en tus labios cuando tus labios no están maquillados, como que vete a eso en exagerado, ¿no? Y como tú tienes los labios así, como el color de los labios de Vivi, como más, como con café. Y hay gente que los tiene más como rosas. Rositas, ajá. ¿No? Ahí es como un buen tip de cómo encontrar tu color. Y entonces, Pati. Y entonces. Ya. Ya quedamos. Ella fresca. Ya. Ya me puedo ir a trabajar. A hacer la vida. Así me voy a trabajar. Exacto. Este, pues muchas gracias por compartirnos tu rutina. Y por enseñarme a hacer esto, lo voy a practicar, porque ya quedamos, ya me dijo que de un lado sí. Y del otro lado le tengo que echar más ganas. Pero es que es la falta de costumbre, porque yo siempre me voy a saber. Sí, te vas siempre. Pero cuando nos veamos en Navidad. Ya vas a llevar la técnica. Voy a llevar la técnica. Y de ustedes también me espero esta técnica del delineado Pati a la perfección. Pues muchas gracias. De nada. Bye. Adiós. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.